En el camino dio a luz prematuramente y ahora su bebé no tiene documentos. Luis Alejandro Medina nos tiene este increíble caso en la lucha de este inmigrante, en exclusiva. Veamos. Todavía no puede ni llorar y ya cruzó la frontera. Cristal nació prematura de 32 semanas en el tren que transportaba a su mamá y a sus tres hermanitas desde Honduras. Debía nacer en agosto pero se adelantó cerca de la frontera. Fue horrible, me tocó tener a mi bebé entre el polvo, el sucio. Entonces de tanta que se movía el tren, tanto estrés, preocuparme. Entonces cuando todo ya decían que ya habíamos llegado, que ya habían visto la bandera de los Estados Unidos, me empezaban los dolores. Solo tuve como dos o tres contracciones y ya tuve a la bebé. Cristal solo pesaba una libra, con una colcha que le facilitaron en el tren. Esta madre cruzó la frontera en una balsa por el río y fueron encontrados por los agentes fronterizos. Después de dos días pudo visitar a su hijita en el hospital, donde le dijeron que era un milagro que estuviera viva. Luego de la atención del caso, se la entregaron y del centro de detención en Texas, pudo viajar a nuestra área a reunirse con una hermana. Un drama que comenzó cuando tuvo que salir de su país amenazada por su esposo, que quería que abortara. Él no quería que ella naciera y me estaba amenazando que me iba a golpear, a rematar, si tenía la bebé. Entonces decidí coger a mi silla y venirme, porque aquí iba a tener una mejor vida para mi bebé. La pequeñita Cristal, quien todavía no tiene talla de recién nacida, tiene que dormir en este sofá, en un estrecho apartamento. Su madre espera que la reconozcan, que le den el certificado de nacimiento y poder recibir la asistencia humanitaria que necesita. Por ahora está recibiendo la ayuda legal de la organización Nuevo Comienzo para los Derechos de los Inmigrantes. A través de nuestra organización nos vamos a encargar de hacer que los niños reciban un estatus legal aquí en los Estados Unidos, al igual que también estaremos sometiendo a una petición de asilo por violencia doméstica. Por no tener un certificado de nacimiento le pusieron un problema para atender a la bebé en el hospital. No tiene cuna ni pañales, pero lo que más atormenta a esta madre es el grillete que le pusieron en inmigración y estar limitada para hacer algo. Y ese grillete no puedo hacer nada. No puedo salir a la calle porque todos voltean a ver como que si uno fuera delincuente. Luis Alejandro Medina, Noticiero 47, Telemundo. Para más detalles de esta noticia, visite Telemundo 47.